Desde el Ayuntamiento de Cartagena hemos aumentado más de un 16% la cuantía de las partidas presupuestarias destinadas a subvenciones por concurrencia competitiva que otorgamos cada año a colectivos y asociaciones. En 2021, las subvenciones que otorga la Concejalía de Centralización alcanzaron a 307 colectivos y este año aumentamos la cuantía económica hasta los casi 600.000 euros, algo más de un 16%, para repartirlo entre la propia Concejalía y las Juntas Vecinales Municipales. Este año, el presupuesto municipal recoge un gran impulso a la descentralización que crece 1,7 millones hasta casi los 7 millones de euros y aumenta un 15% la partida para las Juntas Vecinales Municipales, que dispondrán de 1,7 millones para gastar. Entre los planes del Gobierno está el abonar hechas subvenciones en los primeros seis meses del año, cumpliendo así uno de los compromisos del acuerdo programático del Gobierno y siguiendo el mandato de la propia alcaldesa. Estamos estableciendo los criterios para que las asociaciones puedan acceder a este tipo de ayudas de forma más rápida y acallar las quejas que llegan de colectivos que sufren el retraso a la hora de recibir el dinero. Por otra parte, seremos más estrictos con los plazos de justificación, porque no nos parece justo retrasar todo el procedimiento por culpa de unas pocas asociaciones que se retrasan en su justificación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!